Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo 7, versículo 15, Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos, rapaces, guardaos de los falsos profetas, que viven adivinando. Corren el barrio, visitan los hermanos, indagan la vida de cada una de las ovejas, y después vienen a aparentar que están profetizando. Guardaos de los falsos profetas, no seamos ingenuos, los profetas fueron hasta Juan el Bautista, y deje ese hobby de estarle diciendo al que viene, profetíceme, profetíceme. ¿Usted lo que quiere es que le digan cosas bonitas? Bueno, le voy a decir una, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Guardaos de los falsos profetas, que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos, rapaces. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes, y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.